Apenas tenía seis años, Juan se quedó huerfanito Con su madre se ha quedado, a desafiar su destino Sostenes que era su padre, ha muerto allá por la sierra Como él era muy pequeño, como un sueño lo recuerda Desde niño trabajando, en las labores del campo A la edad de catorce años, cruzó para California Pero regresó a su pueblo, ya con bastante dinero A visitar a su madre Que era su más grande anhelo Con fuentes es de los hombres, que no se dan por vencidos Aunque cruzó de mojado, a ese país de los gringos Hoy con trabajo y esfuerzo, tiene un rancho en la Florida Por lo mucho que le ha dado Con Dios está agradecido Allá de parte de Fernando Torres, para el compa Max Del dueto Los Armadillos, compa Lograron burlar la aduana, Juan Fuentes se sonreía En un monte carlo negro, ni el polvo se les veía Tomaron el frigo y diez, ya con rumbo a la Florida Llegando López Tejaro Tomando cerveza fría Alegres y muy contentos, pasan el fin de semana Escuchando sus corridos, con guitarras o una banda Con amigos y compadres, en su rancho se la pasan También que traigan bucanas Y que no falten las damas Orgulloso de sus hijos, de Gildardo y de Fernando Con artistas y cantantes, bandas y compositores Ellos andan trabajando, y gozando de placeres Son adictos a las hembras Lo heredaron de su padre